Vamos una semana más con las noticias tecnológicas más importantes, te cuento cosas de la posible mejor pulsera de actividad para este año en calidad-precio, vamos a conocer la Honor Band 8, también nuevas cosas sobre el Google Pixel Fold, ese móvil plegable de la marca, una de mis marcas preferidas, yo tengo ya sabéis el 7 Pro, ¿será mejor, peor o indiferente si lo comparamos con el Fold 4? Ahora te lo comento, también la Vivo Pad 2, ya es oficial, tiene un auténtico pintón y además que se me olvidaba ya de Google el Pixel 7a, que parece que este año será algo más caro que la versión anterior, es decir, el 6a, veremos a ver. Y por último, Netflix va a prohibir el compartir las contraseñas entre usuarios, no te lo pierdas, quédate porque comenzamos. Antes de nada os tengo que decir que este vídeo está patrocinado por la tienda oficial de Xiaomi en Ebay, que puedes encontrar desde la Xiaomi Redmi Pad 4 con 128 GB, 8000 mAh por unos 249 euros, o también si vas buscando un móvil, el Redmi Note 11 Pro, que tenéis aquí por supuesto en el canal, la versión de 6 más 128 con panel AMOLED y 108 Mbps, está por unos 300 euros, y también si queréis la versión Pro Plus, que ésta sí que no la pude probar aquí en el canal, con 256 GB de memoria interna y carga hiper rápida de 120 vatios, pues también lo puedes encontrar en 379 euros, diferentes colores, diferentes formas y siempre con la seguridad de Ebay. Ahí os dejaré como siempre los enlaces a estos productos y luego muchos más que puedes encontrar directamente en esta tienda en Ebay. Hace poco tiempo subí aquí en el canal una pulsera que me encantó, que es la Honor Band 8, te dejaré por aquí arriba el vídeo, que yo creo que la Honor o la Huawei Band 8 va a ser, si no la misma, muy muy similar, pero bueno, echar un vistazo a la radio completa. Y este es el diseño, como algo más, parece que el chasis es metálico, tipo más rectangular, más cuadrado, con los bordes ahí más aprovechados, la pantalla también muy apurada a nivel de biseles, con diferentes formatos a nivel de correas, y este sería el diseño. Como veis, la Huawei Band 7 sí que ahí había un poquito más de diferencia, era como más circular, algo más redondito, lo que es el chasis, y aquí sí que hay un cambio, un cambio, oye, pues no tan importante, simplemente que han dicho pues esas formas redondeadas, algo más rectas con esta Huawei Band 8. No sé si te gusta más un diseño u otro, déjamelo aquí debajo. Vamos ahora con Netflix y ya sabemos el revuelo que causó hace algunos meses con eso de compartir cuentas. Yo de hecho tenía una cuenta, la tuve que dar de baja, porque pasaba de pagar 6 euros más, creo que era por usuario de los que compartía en la cuenta, y bueno, al final un lío, prefiero no tenerlo. Y aquí está Netflix que va a prohibir compartir contraseñas de forma global a partir de julio. Pues nada, se van a echar piedras sobre sí mismo, porque al final yo creo que la gente va a dejar de utilizar o pagar este servicio, se van a ir a otros, como este nuevo de Skype, también en la Amazon Prime Video, HBO, Disney Plus o Disney Plus, y bueno, diferentes medios que hay para poder ver, aunque quizá Netflix para mí es de la más completa o de la que más variedad de edad, esto es mi opinión, pero al final te van poniendo piedras en el camino para hacerte que te desuscribas, o al menos así lo veo yo. Pues bien, Netflix, como digo, se está preparando para implementar esta nueva política. Esto se extrae de una carta enviada a los accionistas recientemente, y de acuerdo con esta carta, pues básicamente dicen que van a prohibir lo de compartir contraseñas de Netflix y entrará en vigencia a finales de julio en los Estados Unidos y lógicamente después al resto del mundo. La compañía estima que más de 100 millones de hogares comparten contraseñas. Esto significa que, por supuesto, si cada una de esas cuentas compartidas o contraseñas compartidas pagara una cuenta propia, pues el margen de ganancia sería muchísimo mayor al de Netflix. Pero claro, de esta forma, no todo el mundo que tiene una cuenta compartida va a hacerse una cuenta individual, porque lógicamente el precio va a ser mayor. No sé tú qué opinas, pero Netflix quiere ganar más dinero y yo creo que el efecto va a ser todo lo contrario. Conocemos también a una de mis marcas preferidas, como es Vivo, que tengo por cierto por aquí el X90 Pro, que tengo más adelante algún vídeo que subir, y pues la Vivo Pad 2, que ya es oficial. Imagino que no van a ir, al menos por ahora, al mercado internacional, pero tenemos las especificaciones y las características de esta nueva tablet. La verdad que el diseño me parece bastante bonito, la cámara tipo a los Vivo X80 o en este caso al X90 Pro. Un diseño minimalista, simple, en metal, como podéis ver aquí en esta imagen. Y se lanzó, se presentó junto con el Flip y el Fold, del que también hablé la semana pasada, que por cierto probaré bastante de pronto, que lo traigo de China, con ColorOS, que es lo único malo, entre comillas, pero ya os lo traeré por aquí. Bueno, pues esta Vivo Pad 2 llega al mercado con una pantalla IPS de 12,1 pulgadas, resolución 2.8K, con 144 Hz de pantalla. Me recuerda a los iPads de Apple, incluso a los de Samsung, también tiene un cierto aire, pero con esa forma, esa disposición, ese diseño, incluso con ese teclado magnético, con el Stylus, la verdad que tiene un aspecto bastante similar, con un ratio 7.5 y también este panel con HDR10 y un brillo máximo de 600 nits y compatible con lápiz óptico o con el Stylus, con esta capacidad para poder escribir, hacer trazos y todo lo que sea. Si lo miras de arriba, parece un MacBook Pro o un MacBook Air, incluso, no me digáis que no. El sonido, también tenemos un altavoz de 6 vatios, oye nada mal, y el cuerpo será unibody, metálico, con forma así delgada, ligera y también con las esquinas redondeadas. En cuanto a, mira, tres cámaras, o mejor dicho, tres colores, en rosa o morado, este azul, turquesa o verde, depende cómo lo veas, y también el gris, que es más elegante, con el Dimensity 9000, que no está nada mal, 12 GB de RAM y hasta 512 GB de mola interna, y además con 10.000 miliamperios con 44 vatios. Oye, nada mal, y el precio, que es uno de los puntos importantes en el mercado asiático, por supuesto, la versión básica va a rozar los 350 dólares. No sé si puede traerlo, pero bueno, a un precio razonable, aunque como es normal, como es habitual, de manera internacional ese precio, pues súmale un 20 o un 30% como poco. Y ahora pasamos a Google con el Pixel 7a, donde dicen los rumores, las malas lenguas, que puede ser que sea algo más caro que la versión anterior, es decir, el Pixel 6a. Pues aquí lo dice, Google Pixel 7a sería más caro que el Pixel 6a. Vamos a conocer a ese nuevo precio aquí. Este sería el Pixel Fold, de al que ahora hablaré, que ya se ha filtrado por ahí un vídeo, donde nos muestra unos márgenes que mucha gente, pues, no les ha entrado bien del todo. Y este sería el diseño, pues, que si no te dicen cuál es el 6a o el 7a, muy poquita gente lo distinguiría. Yo, la verdad, que no ahora mismo, porque tampoco lo he probado. Pero bueno, el Pixel 6a salió en 449 dólares, y este Pixel 7a, en principio, subiría 50 dólares, llegando hasta los 499. Y ya os lanzo yo una pregunta. Si esto fuera real, si esto fuera oficial, a ese precio, pues, yo ya me iría, sinceramente, a por el Google Pixel 7, porque está a un precio razonable, incluso una oferta se ha visto, pues, por debajo de los 500 dólares, y yo creo que puede ser una mejor alternativa, aunque habría que ver luego las características finales de esta versión del 7a. Y ya pasamos con el último, la última noticia, el vídeo más hablado estos últimos días, con lo del Pixel Fold. Pues bien, este usuario, Cuba, esto ya no sé si se lo podéis pronunciar, Woj Cieschowski, un filtrador, un filtrador, un filtrador de alta credibilidad, ha publicado un vídeo donde se puede ver el Pixel Fold por primera vez en acción. Bueno, se dice que es un Pixel Fold, pero ¿quién te dice a ti que no es un modelo chino o asiático que la han pillado? Y dice, bueno, vamos a llevarlo, vamos a poner que es el Pixel Fold y lo dejamos ahí caer. ¿Por qué los biseles que vais a ver ahora a continuación, pues, no me parecen apropiados? Bueno, aunque conociendo a Google de tiempos atrás, puede ser que sí. Bueno, esto lo podéis ver directamente en el tuit de este usuario. Vamos a darle aquí al Play. Como veis, tapa difuminadamente lo que es la pantalla interna. Tenemos una cara externa, la pantalla externa. Pero, bueno, pues, como podéis apreciar, los biseles son muy gordos en la parte de arriba. También el móvil en sí es bastante gordo, como si fuera de la primera generación de los Fold. Esto también pasó también con el Pixel Watch, que, bueno, estaba bien, pero se notaba que le faltaba todavía madurez a ese concepto en cuanto a diseño y software. Pues quizá con la primera generación, si esto se confirma, pues le deja mucho margen de mejora. La verdad que si sale con este diseño y esos márgenes, estos biseles tan grandes, yo creo que poquitos usuarios lo van a comprar porque también va a ser un móvil bastante costoso. Donde podría alcanzar algo menos de 2.000 euros, unos 1.800 dólares quizá, en Estados Unidos, que probablemente en España o de manera así europea llegue por los 2.000 o por algo más. No sé. Ojalá no sea ese el diseño porque a mí no me convence, ni la estética de los bordes, ni los biseles, no sé. Y además que también es un formato algo más panorámico, en horizontal. Bueno, esto hay que verlo y ver si realmente merece o no la pena comparándolo con el Fold y también con los Oppo Flip, incluso con el Vivo X Fold 2. Nada más. Esta noticia se ha sido gracias a Jean León. Tenéis muchas más en la página web del canal, en elrincondechina.com. Te dejo los enlaces a estas aquí debajo del vídeo. Y ya sabes que te puedes suscribir al canal, activar la campanita y te espero como siempre en el próximo. No faltes, ¿eh? Hasta luego.